No, pues a mí me gustaría desafiar y retar, hacer el tag del horror, mi amigo Leo Gallegos y a César TV. Hoy, por el día de muertos y porque Virlán me retó, les traigo el especial, el tag del horror. Mi película de horror favorita se llama 2G1C, una película del 2007, con dos muchachas en ella, que hace pensar que es la típica película romántica. Pero una serie de eventos desafortunados lleva a que se transforme en la peor experiencia cinematográfica que tendrás, nunca olvidándote de las fuertes escenas de horror que tiene. Por favor, no la busquen, no vayan a Google, no pongan 2G1C, no busquen el video original, oficial, que tienen que bajar como tres links, tres o cuatro. No lo hagan, por favor, ni lo pienses. Me he disfrazado en Halloween varias veces, soy muy fan de disfrazarme, me he disfrazado de payaso, la muñeca de Saw o Juegos Diabólicos, como le quieran decir. Y también de carnicero diabólico, entre otras, nada más que esas son las únicas de las que tengo foto. Experiencia paranormal, cuando estaba pequeño, de vez en cuando me gustaba visitar a un primo y me quedaba en su casa. Siempre le preguntaba por qué le gustaba dejar la puerta de su cuarto abierta. Y me dijo que si la cerraba, en ese mismo espacio, aparecería mi abuelito, el cual falleció muchos años antes. Le dije, ¿sabes qué? Yo no creo en esas cosas y no te creo a ti. Dejemos la puerta cerrada. Cerramos la puerta y recuerdo que en alguno de los momentos en el que me desperté en la noche, vi a alguien ahí parado, viéndonos, como si nos estuviera cuidando. Igual puede que estuviera soñando o fuera el trauma de que ya habíamos platicado sobre eso. Pero fue una experiencia. Zombies o vampiros. Los zombies no me gustan porque son bien pendejos. Siempre me ha llamado mucho la cultura de los vampiros. Siempre he sido fan de todo el poder que conlleva esa criatura a sus debilidades. Y los personajes tan sigilosos como Drácula, Nosferatu, entre otros. Vampiros Forever. ¿Cuál ha sido el disfraz más improvisado que he usado? Todos. Casi todos han sido muy improvisados. Pero como soy la verga, me quedan bien chidos. Pero tendría que ser una vez que me disfracé de abuelita para una fiesta de disfraces. Me puse simplemente un vestido holgado, muy grande. Un brasier gigante y lo rellené. Y una peluca que compré muy rápidamente. Creo que ha sido el más improvisado. Ah, y una caminadora. Porque no puede faltar. Dulce o truco. Truco. Ya tengo que dejar de engordar a la verga. Historia de terror favorita. La matanza de Tlatelolco. El simple hecho de que el gobierno pueda matar a la sociedad de forma masiva, pública y salirse con la suya. Debería darte miedo todos los días. ¿Qué es lo que más me da miedo? La oscuridad. Aunque en sí no es la oscuridad. Es lo que hay dentro de ella. O lo que puede haber. ¿Monstruo de película favorito? Quizá no mi favorito, pero sí el que más me causó traumas de pequeño fue Pennywise. El payaso eso, o como lo quieran decir. Me dio mucho miedo ver las dos películas originales de pequeño y por mucho tiempo, de hecho, le tuve pavor a los payasos. Esta pregunta no fue muy específica, así que escogí con libertad a quien yo quisiera. El doctor Manhattan, Alien X, Wizz y Dave Chappell para que nos cuente chistes en el desmadre. Bueno, eso fue el tag del horror. Saludos a Virlan por retarme. Y no sé si aún esté a tiempo para retar más gente, pero retaría al Magallanes y a Kim Aguilar.